¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de observaciones diarias Veintitantas observaciones diarias en este videito, espero que lo disfruten Recuerda pues seguirme aquí en la página de Facebook, de Instagram y TikTok Y pues nada, disfruten este video, deja tu poderoso like, deja tu comentario Que pues nos estamos viendo en un próximo video Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!